Marlene, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Marlene? No te estoy viendo, no te estoy viendo. Poné bien la cámara, no te veo. Lo único que veo es un desorden descomunal, porque lo veo todo ahí alrededor, que no entiendo por qué no limpian un poco. Ustedes son un montón, nosotros somos... ¿Nosotros dos? Nos vinimos dos para acá. Ya quedaron un montón. Decime, por favor, Marlene, ¿por qué no están limpiando? Siento el olor de acá. ¿Vos podés creer? Me da repeluz. Me da repeluz pensar cómo está la mansión. Acá hacemos lo que podemos con Asdurubal. Hacemos lo que podemos. Sufrimos también en el campo. Nosotros sufrimos, pero había que quedarse acá. Mirá si se nos metía, cualquiera. Nos tuvimos que quedar acá. Yo lo único que pido es que salgas a vacuna, porque yo necesito mi viaje a Europa. Yo necesito... Ay, ¿por qué no me hubiera ido a París? ¿Cuándo se fue este hombre? Ay, es tan amoroso. Me hubiera ido con él, viste, que volvió intacto. Ay, pues yo necesito. Necesito mi barco por el Egeo. Necesito todo eso. Estoy perdida sin París. Y vos me venís a hablar de que el campo, la mansión... Yo quiero volver a París. No puedo más. No puedo más. Ay, Marlene, no sabes... No entendés. Yo te estoy hablando y espero que me estés escuchando, porque sé que la cámara no la sabés ubicar y siempre haces cualquier cachivache. Ay, por favor. Lo único que te pido. Estamos ganando buen dinero con este momento espantoso del mundo. Por nuestro negocio que ya teníamos de antes. O es que somos unos aprovechadores del momento. Pero lo que te pido, por favor, que se cuiden. Porque los conozco. Los conozco y no quiero problemas. No, 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 no. Ya me dijiste la otra vez. No quiero que vengan para acá. Cada uno en su lugar. Sí, ya sé, ya sé que ahora está permitido salir, ir por ahí. Pero lo único que te permiten es ir a encontrarte con el bicho. ¿Por qué? El bicho está. Está. Está al acecho. Yo no quiero, no quiero. Quiero vivir. Quiero vivir mucho. Necesito como 25 viajes más a Europa. Me falta el aire. Pienso... Me falta el aire. Mire, no puede ser que yo esté acá y no se ensabelicé tomando un té. ¿Cómo puede ser? Ay, Dios mío. ¿Cómo puede ser? ¿Vos sabés lo que es para mí? Esas esculturas, esos cuadros, esos edificios, esos parques. Y estoy acá, en la pampa húmeda. Ya se mojo. Estoy... Me siento un olor a humedad. Olor a humedad. Y eso es que estoy al aire libre. Ay, a Drúbal le voy a pedir ahora que me traiga algo para tomar. Un chambancito. El de las 7 de la tarde. Porque yo lo necesito. Bueno, te dejo. Hasta luego. Olor a humedad. 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 Olor a humedad.